Hace algunos días comenzaron nuevamente a tomar fuerza los rumores que aseguran que el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera están ya prácticamente separados pues una fotografía de EPN al lado de otra mujer con la que ya se le ha relacionado reactivó todo el escándalo. Se trata de la modelo mexicana Tania Ruiz Eich Sleman, quien además de ser una mujer muy hermosa y con una gran cantidad de seguidores en redes sociales recientemente se ha colocado en el centro de atención de medios de comunicación y del público en general. Lo anterior, ha traído consecuencias tanto positivas como negativas, pues es posible mirar que en algunas de sus fotografías los fanáticos no han dejado de expresar atrevidos piropos en torno a su belleza, sin embargo, hubo algunos comentarios que cuestionaban la preferencia sexual de su presunto novio, EPN. En una de sus últimas postales compartidas, se puede ver a la sensual modelo luciendo un atuendo de invierno, que consta de chamarra afelpada, blusa blanca y un sombrero muy característico de lugares con climas extremadamente fríos. Entre los comentarios positivos que tuvo la imagen destacan, muy guapa, Tania, realmente eres hermosa, pero qué guapa, Tania, espectacular, qué mirada, hermosa, mi amor platónico, pareces la reina de la Antártida, qué bella eres, me encantas mucho. Asimismo, se pueden apreciar los comentarios negativos que recibió la publicación. Te encargo que esté bien atendido mi Lord Peña, bebé, pin, EPN, si pen, no eres, nada más te haces, compa, que tiene Peña Nieto que no tenga yo, infinitamente más hermosa, fina, distinguida y real que la gaviota. Ojalá el romance con Peña sea algo pasajero y encuentres algo a tu altura. Bellísima, felicidades por tu nuevo novio, arroba, EPN, todos pensábamos que era, tapado, pero si es homosexual o bisexual. Qué ganas de andar con alguien tan corrupto como él no se le vaya a morir como la esposa y le vaya a dar sus golpizas como a la gaviota que por cierto no que se amaban, sí. Finalmente, de acuerdo con algunos medios de comunicación, algunas revistas como Quién, tacharon a la modelo de interesada, pues según la fuente de información, Tania Ruiz sabe muy bien que EPN tiene millones de pesos robados a los mexicanos. Sin duda, una polémica de la que hasta el momento ni EPN ni Tania Ruiz han declarado algo al respecto, por lo que todo permanece en calidad de rumor. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.